El programa de fomento de empleo agrario Como saben, el programa de fomento de empleo agrario es un programa anual que comienza en noviembre aproximadamente de este año del 2016 y continúa después de la campaña de la aceituna, que es el gran grueso del programa, a partir de febrero del 2017. Entonces, ahora mismo estamos trabajando ya a pleno rendimiento en el programa de fomento de empleo agrario que, como en otras ocasiones y venimos haciendo ya desde años, está adscrito más que nada al tema del mantenimiento, la creación de nuevas zonas verdes, de juegos infantiles, etc. Este año, concretamente, vamos a actuar siempre, una vez que lo consensuamos con las diferentes asociaciones de vecinos, en la barriada de La Paz, en la barriada de Las Américas, en la vega de Santa María, en zonas verdes de la estación de Almería, en la barriada de Villalonga, en zonas verdes del sector 7, en la barriada también de Las Américas, después en zonas verdes del polígono de los Rubiales, en su fase 1 y 2, y también en el polígono de los Jarales. Las actuaciones que estamos llevando a cabo este año son las siguientes. Una primera actuación es la reordenación del parque y eliminación de zonas húmedas en la barriada de La Paz. El parque que hay actualmente con juegos infantiles, con la pista de Sky en la barriada de La Paz y una zona que todavía no habíamos realizado ningún trabajo, y este año lo que vamos a hacer es ampliar esa zona verde con la eliminación de tocones y bordillos existentes. Vamos a ejecutar una red de drenaje para eliminar los humedales que allí se producen, encharcamiento, etcétera, cuando llueve. Vamos a colocar una valla metálica, delimitando la pista que hay ahora mismo de Sky y un bordillo nuevo. Primero, plantación y mejora de la zona de superficie jardinada, instalación de riego para esta nueva zona verde y pavimentación de zona central con la dotación de una pista deportiva infantil. La segunda actuación es una dotación de juegos infantiles en el parque de la calle San Salvador, en la barriada de La América. También una reivindicación que había de los vecinos desde hace algún tiempo. Vamos a colocar también un bordillo ecológico en el límite de la calle San Salvador, en un parque que hay allí con una calle que todavía no se actuó sobre ella y que, bueno, hay problemas de escorrentía, de barro y eso, y vamos a poner un bordillo para eliminar ese problema. Vamos a eliminar también una pista de petanca que hay allí, que no se utiliza, a petición de los vecinos. Una nueva plantación con refuerzo del riego existente y una ejecución de un área nueva de juegos infantiles con pavimento de seguridad, de caucho, y el traslado a esa misma zona de los juegos infantiles de ocho unidades de elementos biosaludables para hacer gimnasia. Y también vamos a reforzar la iluminación en dicha zona. La tercera actuación es la poda corta y de broce en diversas zonas de la ciudad. Aprovechamos el PFEA precisamente para estos trabajos, concretamente en el polígono de los Jarales, en el polígono de los Rubiales 1 y 2, en la barriada de la Estación de Almería, en la barriada de Villalonga, en la barriada de la América y en la barriada de la Paz. La actuación número cuatro es dotación de elementos biosaludables y otras actuaciones en el poblado de la Vega de Santa María. Concretamente es la mejora y pavimentación elevada como consecuencia de las raíces de algunos árboles en la zona que hay al entrar a la Vega de Santa María, donde se encuentra un antiguo brevadero. Una nueva instalación de red de riego en esta zona también. La colocación de bancos y plantación de árboles y la instalación de cinco elementos biosaludables para hacer gimnasia. La actuación cinco es la dotación de dos pistas de petanca en el parque del sector cuatro, en la Estación de Almería, también a petición de los vecinos. Y en esta misma zona, el tapizado con césped y reposición de pavimentación en el edificio de la antigua Estación de Almería. Estas son las cinco actuaciones que vamos a llevar a cabo dentro del PFE. Algunas ya están terminadas, otras están en ejecución. Dentro de esta actuación que llevamos a cabo, tengo que decir que hay diferentes especies de árboles y arbustos que se van a plantar en las diversas actuaciones que vamos a realizar, con un total de 219 plantas más para la ciudad. Y también hay una relación de juegos infantiles, aparatos de gimnasia biosaludables, mobiliario urbano y otro elemento. Entre ellos, pues, una fuente bebedero accesible, la valla metálica de colores para los juegos infantiles, nuevos bancos también para esta zona, un punto limpio con cuatro papeleras de colores, cartel informativo de las áreas de juegos infantiles, un conjunto de juegos infantiles para niños de hasta seis años, un carrusel asiento-nido similar, un balancín individual, un balancín doble, un juego de colectivo para pequeños, tipo casita, un circuito de gimnasia de cinco aparatos biosaludables y una pista deportiva son los elementos que van en estas nuevas actuaciones. Tengo que decir también que la contratación de la mano de obra asciende a 224 personas, 203 que son peones contratados durante 15 días y 21 oficiales contratados durante 30 días. Total, como digo, 224. El plazo de ejecución es aproximadamente de unos cinco meses que después con la prórroga que se puede impedir pueden durar dos meses más para finalizar en el mes de junio aproximadamente y el coste de estos proyectos del PFE de este año son 303.194,36 euros que se divide entre lo que es la mano de obra que son 167.853 euros y el material y los materiales entre los que se encuentran también las plantas 135.341 euros. Con esto digo que lo que intentamos es mejorar las zonas verdes que tenemos en la actualidad y crear nuevos espacios sobre todo para los niños con juegos infantiles. No hay que olvidar que dentro del PFE del año pasado hicimos el parque que hay al lado de San Agustín del barquito en la calle Ponferrada también hicimos otro el año pasado el anterior en la calle Huesca frente al cuartel de la Guardia Civil y lo que vamos es tratando de aumentar este tipo de zonas para el ocio y el disfrute tanto de los más pequeños como también de la gente más joven, adolescente y la ciudadanía en general.